Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que el fundó, somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, el Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de la hermana Irma Bedoya Vázquez En su cumpleaños, intención de Gabriela y Etanislao Bedoya Por el eterno descanso de Ana Acevedo de Arango en su aniversario, intención de su familia También por el eterno descanso de Dioselina Espinal, intención del grupo de la gimnasia Faisandú Y por el eterno descanso de Luis Guillermo Fernández Gallego, intención de su esposa e hijos Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Qué bueno es podernos encontrar nuevamente aquí para celebrar la Eucaristía Para entregarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón Y cada uno de los proyectos que vamos emprendiendo en este año que ha comenzado Por eso vamos a pedirle al Señor que sea Él el que acompañe nuestra vida, nuestro corazón Y a través de esta Eucaristía vamos a reconciliarnos con Él y con su amor Por eso en un momentico hagamos nuestro examen de conciencia Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad Jesucristo te da Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mí Oremos Dios Todopoderoso Que gobiernas a un tiempo cielo y tierra Escucha paternalmente la oración de tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida Se fundamenten en tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la carta a los hebreos Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados Porque también Él está sujeto a la debilidad A causa de ella Tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados Como por los del pueblo Nadie puede arrogarse a este horror Sino el que es llamado por Dios Como en el caso de Aarón Tampoco Cristo se Confirió a sí mismo La dignidad de sumo sacerdote Sino que la recibió De aquel que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy O como dice en otro pasaje Tú eres sacerdote Para siempre Según el rito de Melquisedec Cristo en los días de su vida mortal A gritos y con lágrimas Presentó oraciones y súplicas Al que podía salvarlo de la muerte Siendo escuchado por su piedad filial Y aún siendo hijo Aprendió sufriendo a obedecer Y llevado a la consumación Se convirtió para todos Los que lo obedecen En autor de salvación eterna Proclamado por Dios Sumo sacerdote Según el rito de Melquisedec Palabra de Dios Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec Oráculo del Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos Estrado de tus pies Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec Desde Sion extenderá el Señor El poder de su cetro Somete en la batalla A tus enemigos Eres príncipe desde el día De tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré Desde el seno Antes de la aurora Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor lo ha jurado Y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale Aleluya Ale, ale Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Como los discípulos de Juan Y los fariseos Estaban ayunando Vieron unos Y les preguntaron a Jesús Los discípulos de Juan Y los discípulos de los fariseos Ayunan ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta Es que pueden ayunar Los amigos del esposo Mientras el esposo está con ellos Mientras el esposo está con ellos No pueden ayunar Llegarán días En que les arrebatarán al esposo Y entonces Ayunarán en aquel día Nadie Echa un remiendo de paño Sin remojar En un manto pasado Porque la pieza Tira del manto Lo nuevo De lo viejo Y deja Un roto peor Tampoco se echa Vino nuevo En odres viejos Porque el vino Revienta los odres Y se pierden el vino Y los odres A vino nuevo Odres nuevos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos escuchado El día de hoy Un pasaje En la primera lectura Tomada Del libro De los hebreos Este libro Ha sido tomado Como una forma De dar a entender A los primeros cristianos Por qué Verdaderamente Jesús Si no era De la tribu de Aarón Si él no venía Con una costumbre Sacerdotal Por qué Jesús Era sacerdote Y no solo sacerdote Sino sumo sacerdote Así En este libro Podemos encontrar Muchas de estas cosas Que nos llevan a entender El sacerdocio de Cristo Entre ellas Hemos escuchado El día de hoy En este pasaje Una expresión Con la que quizás Muchos de nosotros Nos podríamos identificar hoy Y es Que Cristo Aprendió Sufriendo A obedecer Cada uno de nosotros Participamos También De esa realidad Sacerdotal De Cristo Porque desde nuestro Bautismo Hemos sido Constituidos En profetas Sacerdotes Y reyes Pero cuando nos Hablan de este Sacerdocio Suena muy bonito Pero cuando nos Dicen que tenemos Que vivir un Sacerdocio Al estilo De Cristo Podría ya ser Un poco complicado Porque el sacerdocio Porque el sacerdocio De Cristo Fue purificado Y verdaderamente Llevado a plenitud Porque el es capaz De cambiar la tradición Que venía del sacerdocio Judío Que sacrificaban animales Y varias especies Para hacer el sacrificio El mismo Hoy Cada uno De nosotros Cuando hablamos De la expresión Sufrimiento Sentimos De esto Rechazo Indiferencia Porque no Queremos Ni siquiera Sentir una Pizca De sufrimiento En nuestra vida Y en nuestro corazón Y esto es Porque hemos Olvidado El valor Que puede tener El sufrimiento El sufrimiento Tiene dos opciones Una O me lleva A vivir Una muerte En vida O dos Dejo que se convierta Para mí En un maestro De virtudes Que me haga Verdaderamente Evolucionar En lo que Yo puedo tener En mi corazón Cuando yo Soy capaz De descubrir Que el sufrimiento Hace Sacar De mí Mi mejor Versión Yo soy capaz De descubrir Que ese sufrimiento Tiene un sentido Un propósito Pero cuando yo Dejo que el sufrimiento Sea simplemente Un motivo De angustia Y de dolor Hago que el sufrimiento Me ancle Cada vez más A las dificultades De mi vida Es por esto Que cada uno De nosotros El día de hoy Estamos llamados A ser De cada uno De nuestros sufrimientos Arte Estamos llamados A ser Que nuestro sufrimiento Se convierta En inspiración Que nuestro sufrimiento Sea verdadero Un maestro De virtudes Que nos ayude A cada uno De nosotros A hacer de nuestra vida Una verdadera Construcción Y no una tristeza Anclada al llanto Y a la desesperación Es algo así Como el guitarrista Que al ampollar Sus dedos Es capaz De convertir Ese sufrimiento En canciones O el literato Que desgastando Sus ojos Y tiene que usar lentes Los convierte Este sufrimiento En novelas Es más Vamos un poco más A nuestra vida Es como Las ampollas Del obrero Que después De tanto trabajar Se convierte En comida En alimento Para su familia O como Los pies cansados De una madre Que se convierte En un monumento Al amor A sus hijos Cuando nosotros Somos capaces De descubrir Que el sufrimiento Verdaderamente Puede tener Un propósito Y puede llevarnos A cada uno De nosotros A evolucionarlo Descubrimos Verdaderamente Que el Señor En cada una De estas cosas Podía hacer Verdaderamente Obras en nosotros Así Seríamos capaces De convertirnos Entonces Como tantas Personas Que han sido Capaces De sacar De aquellos Momentos De debilidad Grandes cosas Que han transformado Su vida Como cuando Rembrandt En el lecho De muerte De su esposa Pinta El cuadro Del regreso Del hijo pródigo Una de sus obras Famosas O cuando Fría Calo Es capaz De hacer De su sufrimiento Verdaderas obras De arte Y pinta Por ejemplo El aborto Que tuvo En Detroit Y tantas Otras cosas Que ella Tuvo que Haber padecido Finalmente Para que Concluyamos Esta reflexión Estamos Llamados A hacer De nuestro Sufrimiento Oración Porque cuando Somos capaces De entregarle A Dios Lo que pasa En nuestro corazón Descubrimos La imagen De un Dios Amoroso Misericordioso Que está Esperando Por cada Uno De nosotros Para levantarnos Para sostenernos Y para mostrarnos Verdaderamente Lo que significa Seguir adelante Y superar Nuestra condición Actual Hagamos Entonces De nuestro Sufrimiento Oración Hagamos De nuestro Sufrimiento Un verdadero Encuentro Con Dios Y que el día De hoy A través De las experiencias Que podamos Estar sintiendo De eso Que pasa En nuestro corazón Que nadie Comprende Dios haga Verdadera Poesía Con la que Haga brillar Los ojos De todas Las personas Que nos rodean Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte En abona En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino De tus manos De tus manos Este sacrificio Que es para El avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Concedernos Concedernos Señor Y en todo lugar Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo El Señor El cielo Y la tierra Están llenos De ti Oh, sana Oh, sana Oh, sana Los ángeles Cantan Oh, sana Oh, sana Oh, sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo El que viene En el nombre Del Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Los ángeles Cantan Oh, sana Oh, sana Oh, sana Cantemos a Dios Santo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos junto La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos debes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Este es Jesucristo Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Estará Para sanarme Nosotros hemos Conocido El amor Que Dios Nos tiene Y hemos creído En Él Él es el Padre Él es el Padre En memoria del Señor, celebramos esta seña, de gracia el alma se llena, al renovar su pasión. De gracia el alma se llena, al renovar su pasión. A la muerte el Redentor, entrega su cuerpo y sangre, este sacrificio grande, renovamos con fervor, este sacrificio grande, renovamos con fervor. Vivamos este misterio, este siglo de unidad. Vamos en marcha hacia el cielo, unidos en caridad. Vamos en marcha hacia el cielo, unidos en caridad. Amén. 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 Amén.